En este mes de junio han ocurrido varias cosas que atentan contra los avances que las mujeres ya hemos logrado y que ya son irreversibles a lo largo y ancho del mundo y no solo del Perú. Una de ellas tiene que ver con esta propuesta que ha dado un paso adelante en ese Congreso de la República Medieval que tiene por intención cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia. Cuidado, cualquiera que piense que el cambio de nombre es solamente una cuestión simbólica se equivoca. Los que trabajamos con las palabras sabemos que las palabras son poderosísimas, son las herramientas que permiten construir una comunidad de sentido. Vale decir, interrelacionarnos entre todos y todas, pero también construir juntas y juntos esa sociedad que queremos ser. Cuando quieren borrar el nombre de la mujer, cuando quieren eliminar la palabra mujer, cuando quieren erradicar la palabra mujer de las instituciones, lo que quieren erradicar en realidad es a las mujeres. Lo que quieren es invisibilizar que existe un hecho concreto y es que las mujeres, solo por serlo, somos violentadas y agredidas sistemática y cotidianamente en múltiples formas. Y al querer borrarnos y buscar invisibilizarnos, lo hacen con una función muy, muy concreta y muy particular. Si eliminas a la víctima, eliminas la agresión. Si eliminas a la víctima, eliminas al agresor. Si eliminas a la víctima, no hay nada por lo que luchar. Ya no hay ningún derecho nuevo que alcanzar ni por el que luchar. Esa es la intención de fondo. Lo que está en debate no solamente es un cambio de nombre, ni mucho menos es un cambio cosmético. Tiene que ver con un paradigma, un paradigma de cómo se va a construir un país, en este caso Perú, y cómo se va a relacionar con ese 50% de su población que son las mujeres. Si lo va a hacer desde invisibilizarlas, devolverlas a las casas, a lo privado y por tanto a no existir y a no tener voz, o si se va a relacionar con ese 50% desde una perspectiva de igualdad donde seremos sujetos de derechos y por supuesto también sujetos libres y con autonomía y soberanía sobre nosotras y nuestros cuerpos. Eso es lo que está en debate. No es un cambio menor, es un gran cambio. Pero además existe esta intención súper macabra, perversa y completamente falaz de querer antagonizar mujeres con familias. Como si existiera un versus entre mujeres y familias. Como si fueran antónimos mujeres y familias. Y esto es completamente falso, porque las mujeres somos las familias. Sobre todo en un país como el Perú, donde hay un montón de mujeres. Estamos hablando de millones de mujeres que se hacen cargo ellas solas de sus familias como jefas de hogar. Y crían a sus hijos, a sus hijas, mantienen también muchas veces a los abuelos o a los y las dependientes que no tienen a quién acudir. Somos las mujeres las familias. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos de las familias? No son los enemigos de las familias los que defienden modelos económicos como el modelo económico imperante en el Perú, que condena la precariedad a las familias, que obliga a los padres, a las madres o a los cuidadores a tener dos, tres, cuatro o cinco trabajos para poder llenar la refrigeradora y poner un maldito pedazo de pan en la mesa. ¿No son ellos los verdaderos enemigos de las familias? ¿No son los enemigos de las familias los que están atentando contra los derechos de los niños y de las niñas, un derecho reconocido a nivel internacional de ser educados en educación sexual integral? ¿Los que les arrebatan ese derecho? ¿No son ellos realmente los enemigos de las familias y, por cierto, también los enemigos de la infancia? ¿No son los enemigos de las familias los que quieren borrar del mapa a todas las familias que no les gustan? ¿Los que quieren eliminar a algunas familias haciendo que existan diferentes categorías? ¿Por qué va a ser menos familia una familia donde es la abuela la que ha criado a los hijos? ¿Por qué va a ser menos familia una familia donde son los tíos o las tías las que han criado a los sobrinos? ¿Por qué va a ser menos familia una familia con dos madres o dos padres? ¿Por qué va a ser menos familia una familia donde no haya hijos? En realidad lo que quieren es imponer un modelo de familia que no es para nada un modelo de familia real. Porque las familias de verdad, y lo sabemos, en el Perú son diversas y son múltiples. Y en realidad ellos son los que están atentando contra esta diversidad de familias que son las familias de verdad en el Perú y en el mundo. Los reaccionarios son la reacción, no son la ofensiva. Pero eso sí, tienen poderosísimos aliados. Son una alianza internacional. No es que estén solos y que se les ocurran ideas como cromañones en ese congreso medieval. Tienen poderosísimos apoyos. Tienen el apoyo del Poder Judicial como en Estados Unidos cuando también en junio. Desde el Supremo se decidió eliminar la protección legal del aborto, condenando a las mujeres a morir en abortos clandestinos. Tienen también aliados en el poder empresarial o el poder económico, cuando desde ahí, desde algunas empresas con ingentes cantidades de dinero, se apoya a candidaturas que promueven políticas que justamente perpetúan la desigualdad. Como por ejemplo Roca Benavides, el BCP y la candidatura de Keiko Fujimori. Tienen aliados también en los poderes mediáticos. Cada vez que presentan un caso de feminicidio, de violación o de cualquier violencia machista, como si fuera morbosa, en lugar de hablar de una desigualdad estructural. O cada vez que presentan a las mujeres como si fueran pedazos de carne objetivizándolas. O cada vez que permiten que Magali Medina salga al aire, hablar basura de mujeres solo por serlo. Ellos también, estos poderes, son cómplices de este discurso reaccionario. Mientras ellos ofrecen un mundo para el 50%, porque ellos forman parte de ese 50% y quieren mantener sus privilegios, nosotras estamos ofreciendo un mundo para el 100%, incluso para ellos. Y esto supone defender los avances en igualdad y en democracia que hemos logrado las mujeres. Y que, por cierto, ya son irreversibles. Nos tocará demostrarle que lo son en todos los espacios en que podamos.